bueno amigos como les prometí he seguido caminando en kawasaki estamos en kawasaki pero nos hemos alejado unos cinco minutos en bus de la estación y como pueden ver pues aquí está todo quieto la ciudad fantasma mire nada por ahí nada por ahí y nada por allá así son las calles de japón un domingo es domingo el día de hoy amigos solamente hay un señor luis bedregal que tal tío hola de un franco nacho gómez josé valdivieso muchas gracias por venirse aquí a la transmisión y este como les estaba comentando hemos nos hemos alejado cinco minutos en bus y estamos yendo a esa tienda que ven al fondo que es llamada de enki y al fondo en esa tienda hay un book of super bazar que ya habíamos ido anteriormente y vamos a ver si a lo mejor han movido a la mercadería han entrado algo nuevo nacho gómez gracias a ti tío por los directos y nada simplemente quería enseñarles a ver si con estos directos con estos envíos pueden ver precios pueden ver figuras un poco de las calles de japón y a ver si se animan para cuando abran las fronteras si se animan a darse un paseo por esta por este maravilloso país miren qué tranquilo todo esto aquí y hemos estado nada más a cinco minutos de la de la estación de kawasaki todo está cerrado obviamente pues domingo aquí las casas son los apartamentos son bastante pequeñitos y todo se moviliza aquí en bicicleta muy tranquilo todo por aquí pero no hay nada por ahí parece una ciudad fantasma prácticamente yo fui o sea hola tío en estas casitas no estoy buscando a ver dónde nos vamos a mudar próximamente aprovechando también saludos de brasil lucas torres muy obrigado jose puga de naruto yo sé cómo van las japonesitas saludos de colombia que viera japón esperemos que ya las fronteras abran pronto 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 chicos esperemos ahí saludos ahí a méxico ecuador perú a la gente de panamá también que se hizo presente colombia claro que sí muchas gracias a todos sé que ya es un poquito tarde también hemos decidido salir tarde no no pensaba hacer este envíos ayer sí un poquito porque nos encontramos con albert de españa que le mando muchos saludos y le agradezco que haya participado en el envíos de ayer pero hoy día estábamos con ganas de comprar una cosa a mi esposa y pues la compañía kawasaki le dije bueno ahora que ya te acompañe ahora me acompañas a mí para ir a enseñarle cosas a los muchachos a los muchachos del canal y como ven estamos ya en la carretera esta es la una una autopista bastante grande ahora por donde cruzamos vamos a tener algo de verdad y miren hasta las las señales de tránsito tienen dibujos anime ahí está el luffy de one piece yep y ahí está el buco super bazar que es ahí donde tenemos que ir vamos a cruzar hombre nos hemos hecho una buena caminata hemos hecho una muy muy buena caminata eso es lo bueno también del canal y de salir de cacería sé que ahora todo el mundo está medio encerrado pero eventualmente todo volverá a la normalidad y yo los invito mucho a caminar chicos si pueden una vez que esto se recupere hacer bastante ejercicio yo también estos días que estos estos semanas estos meses que ha habido un poco todo estaba cerrado porque estaba en casa conmigo mucho y me engordado por eso estoy tratando de caminar todos los días camino 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 yo sé que en un par de meses ya recupero mi mi peso ideal el problema era que el problema es que me gusta mucho los los dulces es moque tension hola tío japán cómo estás es moque muchos saludos ahí chicos ponganme su país su ciudad de donde me están escribiendo como ven aquí todo el mundo se transporta en bicicleta saludos de perú causa y dar y guanajuato argentina olivia ecuador muchos saludos ahí toda su américa presente también he visto gente de brasil muy te obligado de españa también hubo gente choloma honduras rodrigo en japón salió el panorama en cisne uff no me acuerdo man no lo recuerdo ya estamos llegando ahí ayer me quedaste de ver los super bate collection que te pedían super chat bueno a veces se encuentra a veces no se encuentra esperemos encontrar algo hoy quien es este fan tuyo que siempre te deja un dislike pues seguramente alguna persona que que me pidió alguna figura y le dije que iba a costar caro y no sé o una ex novia segura despechada bueno amigos ya estamos aquí en el buco super bazar como ven es un recorrido un poco largo desde la estación esperemos que valga la pena pero vamos a ir primero al llamada de enki porque en el llamada de enki a veces hay también figuras en el llamada de enki también hay figuras bueno aquí ya nos vamos a separar con mi esposa ya va a ver sus cosas y estoy aquí en el llamada de enki y vamos a ver si podemos encontrar algunas figuras y después vamos a ir al buco super bazar que está en el segundo piso voy a haber dicho simplemente que me que me haga el favor de comprarme en uriokcha porque estoy que me muero de sed miren chicos ahí estoy yo dice jp toys madrugada desde españa tío debe tener algún permiso especial para tener una mascota en japón si tienes que ver un permiso especial no pero tienes que registrarlo tienes que hacer un bastante papeleo para poder tener la mascota tienes que tener ponerle una casita vacunas en fin en costa rica son las 11 y media de la noche madrugada desde la ciudad de méxico que era ese méxico allá saludos causa desde lima julia césar montaño muchos saludos a la gente de perulandia busca algunas figuras de azul de azúcar méxico josé puga tío de japán saludos saludos a la novia gabox piden un cevichito hay perros carijeros en japón no no hay por lo menos no se ven bueno estoy esperando un ratito amigos un momento que estoy esperando que me traigan mi ocha para poder seguir hay que hidratarse hay que hidratarse muy importante la hidratación son las 12 y 32 de la mañana dicen ahí que es en méxico vaya bueno es sábado en la noche así que chicos mientras se preparan para salir pongan ahí el vídeo déjenlo ahí nomás corriendo que yo les voy a ir avisando si encontramos algo así para que al toque vean déjenlo ahí nomás prendido tío estoy por comprar un caballero en tu tienda mándame un descuento quiero un momento chicos voy a abrir aquí mi ocha esperen un momento no puedo abrir esto con una mano hay tan los buenos super chat del amigo crl7 ha servido para comprarme también un mugicha Que es la cebada aquí, ¿no? Como un tipo de cebada Bueno, vamos chicos, nos vamos preparando Y ya vamos a comenzar Un momento Un momentito Chotomate Kudasai Y ya estamos listos Vamos a ver que encontramos aquí Vamos a ver si hay cosas aquí también Porque a veces no hay Ahí están, allá a la derecha están Gemuyomota Vamos por aquí Dicen, no pidas descuento Que te aplico un 30% más Hombre, si la Cuando la tienda me dé descuento Obviamente que doy descuento Si DHL me da un descuento Obviamente que doy descuento Así es, así es Bueno, estamos en el Yamada Denki Ahí al fondo pueden ver que dice Gemu y Omocha Que son games Juegos y juguetes Vamos a ver si por ahí Encontramos alguna cosilla Interesante Porque aquí en el Yamada Denki También se pueden comprar Las figuras Este, que salen De los caballeros Del Zodiaco Sayajiro Saludos tío Mascota El buen amigo Sayajiro Miren ese Rockman De aniversario 7.590 yenes Wow Neo Geo Mini Cositas para la PC4 Nintendo Switch Lite 19.990 yenes El azulito 19.980 yenes Que son 199 dólares Aproximadamente Y el Nintendo Switch Está 29.980 Pero yo creo que Este precio ya no lo encuentras Un Nintendo Switch Bueno, vamos a ver Si encontramos Cosas de los caballeros Y también Aquí se pueden En el Yamada Denki Acuérdense Yamada Denki Se llama También pueden hacer Las reservas Para las figuras Que salen En las últimas De Bandai De Tamashin Nations Vamos a ver Si encontramos algo Aquí también Pueden encontrar El Yoyaku Las tarjetitas De Yoyaku Que son las reservas De la preventa ¿No? Vamos a ver Si encontramos Algo hoy Bueno Puro plastic model Nomás estamos Encontrando Pues nada Yo creo que No vamos a encontrar Aquí nada Pero por lo menos Había que revisar Y nos vamos Pues al Book Off Bueno Cosas de Gundam Los plastic model 4.640 yenes Los plastic model Bueno chicos Por lo menos Ese televisor Que excelente ¿Cuánto está Ese televisor? A ver Que loco Miren como se ve Espectacular 230.000 yenes 230.000 yenes Que son 2.300 dólares Aproximadamente Que bueno Que tal Tele 498.000 yenes Que son Casi Casi 5.000 5.000 dólares Bueno 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 Vámonos al Book Off Super Bazar A ver Que encontramos Pues nada Definitivamente No hay Solamente Electrodome Las computadoras Otra vez Está sonando Ese Ese Pipipipi Pipipipi Han escuchado Escuchan Ese pipipipi Bueno Bueno Ya estamos Aquí Subiendo Al Book Off Super Bazar No entendí La pregunta La última pregunta Ahí Un amigo Creo que Hice una pregunta Que no Es mal visto Preguntar A un encargado En Japón No No entiendo Se tiró La barba De tu bicicleta Tío No Aquí he venido Caminando Vine Guau Acá hay Bastante Gente Bastante Bastante Gente El día De hoy Mucha gente Mucha gente Casi todos Son extranjeros A los que están Por aquí Si se ve Muchos Veo muchos Extranjeros Por aquí Es enorme Esta tienda Y hay mucho Mucho extranjero Viene por aquí Mira Todo esto Es de Niños Todo esto Es una tienda De segunda De compra y venta O sea Todo lo que hay Es de Segunda mano Ropa Todo 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 Bueno aquí ya está La sección de juguetes Y bueno aquí ya estamos En la sección de figuras Así que vamos a ir De frente De frente A lo que hemos venido A ver Si encontramos Algo Interesante Más cositas De Más cositas De Kimetsu no Yaiba Está más o menos Un chucha Casi se me cae La huevada Esta huevada Estos peluchitos Calor hasta hoy día Dragon Ball Bueno Dragon Ball Es eterno Interminable Todo lo que hay Dragon Ball Miren Jokuto no Ken ¿Cuánto está? 750 yenes Oh miren Un caballero Del Zodiaco Caballeros Del Zodiaco Cuando Lanzan Su Ataque Me queda Mirando el señor Con su hijito El hijito me queda Mirando Papá Ese señor Canta solo Si hijito No le hagas caso Es mongolito Cristian Galleguios Muchas gracias CLP Mira el niño Me queda mirando Papá Papá ¿Qué le pasa a ese hombre? Ese niño Es como Mongolito Cristian Galleguios Tío Japán No he podido saber Si ya puedes enviar a Chile Anda en busca De un libro Sol of Gold Y de paso Te tomas una esladita Muchas gracias amigo Solamente por Este Por DHL Mi estimado Y una Sol of Gold El envío Más o menos Va a salir 10.511 Mil yenes Aproximadamente Que son como 100 dólares Por DHL Todavía no se activan Los envíos Ni por barco Solamente a Perú Por barco Y a Ecuador Por Air Mail Bueno Ahí tenemos un Shiryu ¿Cuánto costó El Yoga? Perdón 1750 yenes 1750 yenes Amigos Este Yoga Que son 17 dólares El Yoga En bolsita Pero está Bien Ya bien golpeado El Yoga Está ya La armadura Muy Muy hecha polvo Está hecha mierda Harry Como decía El El pelirrojo El cabuete Y crista Ahí justo Viene mi esposa A asustarme Miren chicos ¿Qué es esto? Bueno Esto ya lo habíamos visto Antes Pero me Sorprendió Que sigan Aquí Porque yo pensé Que ya se lo hubieran Llevado todo Bueno Por lo menos Hemos visto Cosas de Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco Para cantar ¿No? Así podemos cantar La cancioncita A gusto Cuando lanzan Su ataque Entonando Siempre Su canción La canción De los Errores Los Guardianes Del Universo Miren Este Kenjiro Que loco Miren ¿Qué tenemos? A ver Tenemos Un Andromeda 1750 yenes Un Andromeda Un Mime 2950 yenes Que es 29 dólares Aproximadamente A un Shura Vintage Vintage 3450 yenes 34 dólares Madre mía Un Seiya 1550 Pero este Le faltan Piezas El otro Seiya 3450 Un Siegfried Midcloth Todos estos Son Midcloth Pues esto Es lo que hay Miren Ese Iki Que bacán Ese Iki Está bonito Ese Iki ¿Qué es para ese Chicos? De ahí Pero no puedo ver El precio Dice 2450 yenes El Radamantis El Yoga Sí Iki Está bueno Y tenemos Aquí al Papa ¿No? El Patriarca Y nada más No he visto No estoy viendo Más cosas De Caballero El Zodiaco Hay gente Que está buscando Centosella Pero hay gente Mayor Hay gente De peso Que bebe Centosella Porque los jovencitos No veo nadie Aquí Bueno ¿Qué más Tenemos por aquí? A ver Si encontramos Más cositas De Centosella Miren Encontramos aquí Ah Mira Que chévere Una Un este ¿Cómo se llama esto? Dios Los del Movie Box Está bueno Este puede ser Este puede caer Porque Tengo uno completo Todas las Los seis Completos En venta En la tienda Chicos Por si acaso Si lo quieren Ir a ver Lo pueden ver Ahí El que quiera Está todo El set Completo En la tienda Del Tío Japan Geek Ah ¿Qué más Tenemos por aquí? Pues no hay mucho ¿No? De Centosella Miren Tenemos aquí Un A un Sella Pero ese Que está posando El Sella Está así Medio Está bailando 1137 Yenes Un Real Claw De Sella Ya no puedo Esto no tengo Donde poner las cosas Y nada más No hay muchas cosas De Centosella Tenemos Yo-Yo Tenemos Dragon Ball Mucho Dragon Ball Bueno Dragon Ball Está por todos lados Eso sí Y hemos visto Pues un Yoga Vintage Unas Meat Cloth Que están todas Destruidas Este está bueno Este sí Creo que me lo voy a llevar Puede ser Saludos Los Ángeles Aquí El pendiente Del Tío Japan Los Caballeros De Junini Muchos saludos Amigos ¿Qué más encontramos Por aquí? Ah, miren Este de aquí Este está bueno Un Mood Aries 500 yenes Este está bueno Este sí está bueno 500 yenes ¿Ah? ¿Qué les parece chicos? El tío Maipeto Esa 500 yenes Me parece un poquito caro Pero es lo que hay También pues ¿No? Es lo que hay A veces se encuentran Cosas buenas Pero es para que tengan Una idea amigos O sea que ya Las cositas de Sencilla Ya no se encuentran Así nomás No se encuentran Así nomás Y cuando se encuentran Son bastante caras Así que tienen que estar Súper moscas Cuando vean Alguna oferta Cuando vean Venta de figuras Tienen que estar Rápidos Rápidos Porque a lo mejor Ya no las van a ver Y eso que están Sacando reediciones Y esto Pero en las tiendas Ya prácticamente no hay Ni las nuevas O sea Están muy escasas Que todo lo están vendiendo Lai últimamente Miren este de aquí Aquí que tenemos Estos son Amecómic A lo mejor por ahí La otra vez Encontré Los soldados De las tortugas ninjas Estaba a buen precio No lo compré Pero después me arrepentí De no comprarlo Bueno Eso es lo que hay Amigos No hay nada más De los caballeros Eso es todo Increíble Qué interesante Solamente ese yoga Del movie box Ah no Miren Ahí están Ya los vi Ya los vi Miren Pues ya los Estaban Los tenían aquí Chicos Ya los tenían aquí A los A los buenos A nuestros amigos A nuestros Tomodachis ¿Qué tal amigos? Ahora sí Todos juntos Canten Con fuerza Con fuerza Canten Caballeros Del zodiaco Cuando lanza Su ataque Bueno amigos A ver ¿Qué es lo que hemos Encontrado el día Miren ese toro Wow Ese me lo estaba Pidiendo un amigo Me lo estaban Pidiendo un amigo Miren 7.450 yenes 74 dólares Aproximadamente Ese toro Puede ser Puede ser Ahora le voy a decir Que me lo Que lo abran Marín 8.950 yenes Por favor No cantes No pues compadre Tengo que cantar Tengo que cantar Déjame ser Déjame cantar Feliz noche de Colombia Luis Laurenes Sitio Gentai Saludos desde Lima ¿Para cuándo la review De los Black Vox? Pronto Pronto Amigo Bueno Vamos a darle Una mirada rápida A qué es lo que hemos Encontrado aquí Dice Este 4.000 5.450 Ojo Que el precio Es el de abajo Chicos El Ayorio Sagitario 2.950 Y el Febi 4.450 Yenes Que son 44 dólares Después de seguir No sé qué es Y aquí tenemos Alceya De la armadura Celestial Ahí está el precio Chicos 6.450 Yenes Ese es bueno Eso es bueno Este es el Original El O.C. El Original Color Edition 7.950 Yenes Amigos Y tenemos ¿Quién es este? Ya me olvidé El nombre Bueno Estos Santos Y aquí tenemos Ayacos Marín 8.950 Yenes Que son Como 89 dólares Aproximadamente Sorrento 4.950 Yenes Que son Como 49 dólares Y el Thor 7.450 Yenes Ese está A buen precio Ese sí está A buen precio Bendice mi tío Carolina Muchos saludos Seven Ahí Muchas gracias A ella Llegaron Los super chats Muy bien Ya me animé Ya me animé A seguir 7.450 Yenes El Thor Ese puede ser Ese me lo puedo llevar Y aquí tenemos A himnos 9.450 Yenes Como ha bajado El himnos Estaba en 12.000 13.000 14.000 Lo vi el año pasado Y ahora sí Ya bajó Ya Ha bajado el precio 9.450 Yenes Ahí al fondo Está Unzaga Gemini Sapuri 8.450 Yenes Que son 84 dólares Aproximadamente ¿Qué más? 7.950 Yenes Tanatos Y tenemos A un libra Y ex Shiryu libra 11.000 Yenes Que son 110 dólares Aproximadamente Que me parece Que está Impecable La caja Está En muy buenas Condiciones Todas las cajas Ahora las estoy viendo En muy buenas condiciones Tiene una que otra Cocía En las esquinas Pero muy 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 Quedito ¿No? 4.046 Yenes Ese mil O escorpio Ahí al fondo Está un Ayori Con la armadura De Odín Dorado 8.450 Yenes Miren Ese Sella 7.450 Yenes Es lo más barato Que he visto Este Sella Del Chapter The Heaven Chapter Del cielo Es lo más barato Que he visto Que son 74 dólares Aproximadamente Amigos Y este De aquí El Hydra Ichi 3.450 Yenes Que más Tenemos por aquí Miren Sifric EX 8.950 Yenes En bolsita Y ahí están Las partes ¿No? Ahí en la bolsita De atrás Esta es una figura Muy bonita Chicos Yo se las recomiendo Es una de mis Favoritas El Sifric Se ve muy bien Y creo que está En un muy buen estado A ver No tiene la caja Pero A la gente Que no No le interesa Mucho la caja Y además Es bueno Para poder Enviar Este tipo De figuras Porque puedes Enviar Varias Y te ahorras En el envío W coleccionista Yapan Quiero el sella Con la cloth Divina Muy bien Amigo Claro Como no Muchos saludos Ahí A W W W Jones ¿Qué más? Bueno chicos Pues Eso es lo que hay De los caballeros Zodiacos Por lo menos Ya hemos visto El tío Japán El chino Si cumple Yo les dije Que íbamos a encontrar Cosas de sencilla Y al final Después de 3 horas Después de 3 horas Encontramos Algo de sencilla Pero bueno Así es ¿No? Lo prometido es deuda Y aquí está Pues ¿Querías cosas de sencilla? Aquí están Tus cosas de sencilla Mascota Ahora reviente El botoncito Delique Reviente el botoncito Delique A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Vamos a ver Unas cositas De Dragon Ball Sé que hay gente Que me pidió Este ¿Cómo se llama? Dragon Ball Super Battle Collection Pero les voy a ser Bien sincero Es muy difícil De conseguir En las tiendas Me fui Y regresé Y de vuelta Sigues Recién Entra Dice ¿Es cierto que los pedidos En económico No salen de Japón Por la pandemia? Así es Ya no hay eso Ya Transforme G1P Dice Eduardo Sánchez Vicario Tenemos un Brolin Aquí SH Figure Arts Miren que bonito Miren que bonito Esta Que bonita Esta figura Esta estatua Que buena 5,450 Que bonita Esta me ha gustado Tenemos al Trunk Al Vegeta Blue Excelente ¿Qué les parece amigos? Esta Esta estatua Está bastante bien hecha Bueno tenemos el Brolin Ahí El SH Figure Arts Que salió Creo que el año pasado Salió Esta de aquí Tenemos ese Trunk SH Figure Arts También 8,950 Yenes Que más tenemos Cositas de Kimetsu no Yaiba Que son Este Demon Slayer Los War Collectable Figure Está Tomioka 4,950 Yenes Miren chicos Toda la gente De Kimetsu no Yaiba Más conocido Como Demon Slayer Aquí en Japón Es muy popular Esta serie Está buena Lo he estado viendo Un poco Porque los amigos De ahí del canal Me estuvieron recomendando Muchos de ustedes Me estuvieron diciendo Ve Mira esa Mira esa serie Mira esa serie La verdad es que me ha Me ha gustado 6,450 Yenes Y 7,950 Yenes En Exuco Pues chicos Aquí podemos ver Los Caballeros Del Zodiaco Que hemos encontrado Al final del video Les voy a decir Que me enseñen Ese Thor Y ese Sella Divino De la Armadura Celestial Todavía hay Algunas figuras Más por ahí Así que Vamos a verlas Hay figuras En bolsita También por ahí A lo mejor Encontramos Algo interesante ¿Cuánto costaría Hacer un envío A España? Bueno dependiendo Dependiendo del peso De la De la dimensión Y del método De envío ¿No? Pero si vas a mi tienda Y ves algún producto Pon tu dirección Y ahí te puede dar El cálculo ¿No? Porque ahorita No me lo sé En memoria El cálculo Por peso Pero hay Por DHL Y por IMS Si no me equivoco Ahorita no recuerdo Muy bien Pero puede ser 30, 40 dólares Algo así Una MicroTX Pequeña ¿No? Dependiendo De la MicroTX Porque hay MicroTX Bastante grandes Si no saben Lo justo Quiero entrar ahí Para ver las macros Ah mira Ahí está Ya se fue el señor Transformers Miren chicos Ah ¿Qué les parece? Y envío Para los States Bueno Para los States Si más o menos Sexy Es una Milklot EX Es aproximadamente 30, 35 dólares Por ejemplo El Brian El Brian EX Es una EX más grande De lo normal Entonces ese Si está A 45, 45 50 dólares Algo así Pero si quieren ver El número exacto Tienen que ir a la tienda Ponen su dirección Y ahí les sale El costo del envío Miren Tenemos algunas cositas De macros Transformers Otra vez El pipipi Me está Siguiendo Por todos lados Me cago en Escuchan el pipipi De mierda De donde sale Ese pipipi Me cago en la De donde sale Esa Que suena Me cago Me cago En serio ¿En serio? ¿Por qué? Dice Tío Japón Quiero Comprarte Figuras ¿Cómo puedo Hacer? ¿Es posible Hacer Deficit Algo mucho Más moderno Miren este De aquí Este no es moderno Ni cagando Este está barato Miren amigos 1550 yenes Esto está barato, porque ahorita En las tiendas Están caros estos Y este es el ¿Cuál es este? ¿Cuál es este chicos? A ver quién sabe ¿Cuál es este? Si este es el 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 cóndor, ¿no? 1550, claro este es Este es G1, pero no sé cuál es Si es el cóndor O es el A ver amigos Háganmelo saber ahí Este puede caer porque me parece Que está bien de precio Laser Big, yo también pienso que es Pero no sé, bueno Lo vamos a poner aquí por en cuanto Miren, ahí está Otro, ahí hay otro Miren 1750 Ese también me lo puedo llevar Estos me parecen que está a un buen precio 1550 yenes Son 15 dólares aproximadamente Ahora vamos a ver A lo mejor Podemos encontrar más cositas De Transformer B1 Miren este, qué bonito 1250 yenes Esto es de los Beast Wars Pero no sé si son de los primeros 1250 yenes Hubo un momento que fueron muy populares Los Beast Wars Aquí en Japón Pero yo creo que nada más eso hay Así tipo Tipo vintage Aquí ya me estoy peleando con un niño Estamos compitiendo Estamos compitiendo Por los juguetes Me voy Porque con los niños Siempre pierdo Cositas de Evangelion Miren amigos Ya se fueron Ya se fue el niño Sigamos Sigamos Este también Miren amigos A ver Este de aquí Chucha Casi se cae La huevada Esta Tontería 1750 yenes Este también es de los Beast Wars Nada más No creo que no No he visto nada más Que sea así Medio Antiguillo Este es de acá Miren Estos son los Beast Wars Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Como les digo Hubo una época En que fueron muy populares Aquí los Beast Wars Yo no conozco Porque Bueno No los colecciono Pero para el que quiera Saber más o menos Los precios Ahí les estoy dejando Pero Este cassette Estos cassettes Son caros Ahorita son bastante caros De conseguir Pero quiero saber Cuáles Después voy a pedir Que voy a abrirlo Para ver cuál es Si se está en buen estado Está un poquito Destruido Pero igual Yo las he visto Ahorita están Están en 50 dólares Para arriba Imagínense Los Transformers Han subido De precio Pero una barbaridad Metió Un salto Pero brutal Están bien Los Beast Wars De Takara 1997 Miren Está bueno esto 2.450 yenes Son 24 dólares Bueno amigos Ahí les dejo Los precios Para que ustedes Hagan la mejor Decisión de compra Aquí hay más Aquí hay más cositas Vamos a ver Que hay Bueno todo este Gundam Aquí Pero no hay Mucha cosa ¿No? Antes había Más cosas Se han llevado Varios Hay muy poca cosa Ahora Saludos desde Perú ¿Qué tal? Muchos saludos Ahí a la gente A Perulandia A Perusalén Bueno aquí ya fuimos En esta zona Son Idorus Hombre este Hombre está un poquito Ya mayor Para jugar con muñecas Pero bueno Todas Idorus Pokémon Los peluchitos A ver Que encontramos Por aquí Por aquí Promete Hay algo así Más o menos Que he visto Interesante Crackwack Muchos saludos Mi querido amigo Crackwack ¿Cómo estás a los tiempos? Habrá de casualidad Por ahí un booth De alcohol No pero lo vi ayer De ahí después Te escribo Crackwack José Benavides Desde Managua Nicaragua Muchas gracias Ahí a todos Los que Se están uniendo Al canal El día de hoy Muchos saludos José Benavides Crackwack Saludos ahí A toda la gente Seguimos en Kawasaki Vamos a ver Que encontramos Mis queridos Tomodachis Hay algo De Dragon Ball Z Justo estuvimos En la sección De Dragon Ball Pero para los que Recién se están Uniendo a la transmisión Al final voy a volver A regresar A la estantería De Saint Seiya Para ver las cosas Que hemos encontrado Para que ustedes Puedan verlas Miren este de aquí ¿Cuánto está este? Este debe estar A ver Este de aquí 350 yenes Esto me parece Que está a buen precio Bandai Japan 1983 Este está a buen precio Porque este Lo tengo Este lo tengo yo 750 yenes Este yo lo conseguí En 5 dólares 3 dólares menos Lo conseguí En un Fleet Market Esto está bueno 350 yenes Que son 3 dólares Ahí estoy Está peleando El niño Están cosas De Godzilla Amigos Miran este De Oranja ¿Qué les parece? Estamos ya En la sección De los Super Hentai Miren Estos Estos Sword Que alucinante Los Dairenja Super Hentai 1993 2250 yenes Que son 22 dólares Está a buen precio Pero un poco La caja está un poquito Destruida Pero me parece Que está todo Completo Ah no Le faltan Le faltan Unas cosas No Este es del Power Rangers Sio Claro Pero aquí Es el El este Dairenja Que buena Ah Que bueno Eso está bueno Miren este de aquí Este de aquí También es muy conocido Aquí en Aquí en Japón El Gunmanjin Gunmanjin 3000 3000 3000 3000 3450 yenes Que son 34 dólares Está más o menos bien Está buen precio Van Daimil 1995 Está bueno Está bueno Estos están buenos precios Es Claro Podrían estar mejor Pero está Un poquito ahí Destruido Las cosas Robots ¿Qué les parece Este? Al Dairenja El Gunmanji Bueno Los Super Sentai Son Muchos ¿No? El niño Que estresante Son cosas de niños Hay que dejarlos A los niños Hay que sigan niños Ya los padres Los educarán Miren ahí Más Super Gentai Divo Super Sentai ¿Qué pasó con los Likes? Mis queridos Tomodachis Ahí déjenme Déjenme Hay unos Likes ahí Para A ver si hacemos Que el niño El niño Se calle un poquito José Benavides Comprale la figura La bendición Tío Ese buen papá Dice Comprale una figura Ya toma Toma tu figura Ya deja de joder Está bueno Eso es una buena táctica Una buena táctica Ven Pulpín Ven Toma tu figura Deja de joder Carajo Bueno pues Esto es lo que hay Que son cosas De Super Sentai Uy miren Esta Sailor Moon Wow Estas Sailor Moon Son bien pedidas 4.450 yenes Wow Y está toda la colección Completa Está muy bien Hay gente que le gusta Mucho Sailor Moon Y ya me escribieron También chicas Me pusieron Super Chat Para ver si les podía Enseñar cositas De Sailor Moon Y aquí están Y aquí están Y estas son Las antiguitas Está muy bien El precio me parece Que está bastante bien 4.450 yenes Bueno Los guantes Están un poco Un poco Este Gastadito ¿No? Pero me parece Interesante Que lo hayamos Encontrado aquí Bueno Aquí hay más Casas Cositas Para muñecas Vamos a ver Que más Encontramos Amigos Gachapones Miren Toda la cantidad De gachapones Que hay Increíble Estamos en la sección Aquí de los gremlins Digo este De los niños Y yo creo Que va a ser Muy difícil Poder encontrar A chapones Porque están Todos por aquí ¿No? Están todos los critters Vámonos Vámonos Con fósil Bueno amigos Entonces Vamos a regresar A la sección De los cabellos Zodíaco Para enseñarles Los precios Una vez más Voy a abrir El Thor Me interesa Me interesa Ese Thor Porque está Con la caja Completa Para los que recién Se han unido Unido a la transmisión Amigos Les quiero enseñar Las cosas Que hemos encontrado En los caballeros Del Zodíaco Y voy a cantar La canción En la versión latina Para todos Siempre la verdad Vencerá Todo el mal Y si tú Quieres ser Un guerrero Vencerás Hasta ahí Hasta ahí nomás Me acuerdo La canción Siempre digo Me la voy a aprender Y nunca me la aprendo No cantes Dice Miguel Si sabes Que siempre Voy a cantar Bueno 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 amigos Vamos a Pedirle a alguien Que abra la caja Acá hay una Vitrina más Una vitrina más A ver si hay algo Por ahí Miren Acá hay más cosas Acá hay más cositas Ya ves Ya me iba a ir Oye Este es el Dragón Ranger Este es el Tommy ¿No? El Power Rangers Verde ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué les parece Chicos? 3.450 yenes Ah El Red Baron ¿No? El Red Baron Si Es esta 5.950 yenes 59 dólares Aproximadamente Y acá tenemos Más Robots Swords Wow Miren lo que hemos Encontrado Amigos Madre mía Uno de los Santos Griales De Censeya Dios Ahora sí Ahora sí Todos juntos Canten conmigo Esta vez en japonés Vamos a ver Esta vez en japonés Daki Shimeta Kokoro No Kossumon Azuku Moe Hace Ya no olvidé Ya Jajajaja 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 Ahí pongan su like Mascota ¿Querían cosas de caballero Zodiaco? Ahí está tu caballero Del Zodiaco No seas mascota Ya Ya comienza a poner tu like Nomás Pulpín Jajajaja 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 ¿Qué tal amigos? Pues nada Encontramos Ese santo Grial De Chirio Oye La caja Está Impecable 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 ¿Qué más tenemos Por aquí? No Ese Chirio Lo vamos a abrir Miren Ahí tenemos Voltron Esos Voltron Shogo King Chiquititos Uy No van a No van a No van a Imaginar No se imaginan Lo que he encontrado Aquí ahora arriba Ahora les voy a enseñar Bueno Aparte de los Voltron Están los Los Shogun Warriors ¿No? Chiquitos Miren aquí Lo que estamos Encontrando Aparte de esto De aquí ¿Cómo me he olvidado El nombre? Allá al fondo Está un rezo A ver ¿Quién se acuerda Ahí? 50 mil Yenes 500 dólares Erezo Esta es El Carro De Yivan Amigos La patrulla De Yivan 50 mil Yenes 500 dólares Para la gente Que siempre decía Cosas de Yivan Cosas de Yivan Mascota Ya comienza a poner Tu like No más Tanto Tanto Yivan Ahí está Tu Yivan 500 dólares Nada más Es un sencillo Un sencillo Un sencillo La nave De la Yivan Mira Un sencillo Chicos Por favor Es una Una propina Una propina Muy bien Muy bien Muy bien Pues tenemos Ese Yivan Que está Bueno 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 Chicos Vamos a Vamos a Lo que nos Trujo Como dicen Allá En México Bueno Vamos a Decirle Que nos Abran A 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 7350 Y A A A A A A A A A como ya está 5 2 un poquito el bólar no un poco Estoy preguntando unas cosas aquí si está abierto antes o no Kaceteあるっぽいですね Kaceteあるっぽいですね Kaceteないですか? Shil de Ah,こちら確認しないと はい,わかりました Uy, está con el cuponcito y todo, está buena la caja Kyoipaynes Konichiwa, dice Ohayou gozaimasu, Nathan G Kacete 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 Ata Kacete Kacete Ver Kacete He bueno estamos ahí que la armadura de sella la armadura celestial ya está abierta pero está completa ahí están abriendo ahorita el toro vamos a ver qué tal y en qué estado está uy no está bueno no miren amigos está bien bien conservado las piezas todo uy no miren chicos está cerradito no está cerrado esto pero quiero ver si esto de aquí está piticlin pitín claro no este se va conmigo no este se va conmigo qué dicen chicos me lo compro o no me lo compro el precio está a $7,450 $7,450 uy salió la buena salió la buena compra al final que buena suerte chicos ustedes me han traído suerte gracias por acompañarme me han dado mucha mucha suerte y también no había no había mucho más no había mucho más tal vez el himnos creo que estaba a buen precio marín tal vez a lo mejor pero tendría que ver me han traído conmigo y me han traído al final que no Bueno amigos Cuando todo Vamos a sentarnos para despedirnos Y para cerrar el Como se llama el Para cerrar el video Para cerrar el video chicos Vamos a ver Aquí, aquí nos sentamos un ratito Puta, mucha gente Otra vez el pipí de mierda Ah, falta el dragón negro Eso sí, claro, falta el dragón negro Muy buena observación Ah, está atenta Eso es lo bueno, que la gente esté atenta Ahí al pendiente De los envíos Voy a decirle que me abran Al dragón negro Vamos a ver si viene alguien Genki-san, konnichiwa Konnichiwa re orioni Frenki Konnichiwa Arigatou se mas Kiongou Arigatou se mas Bueno, ese es el WP Jones Vamos a ver si todavía lo podemos encontrar Simase, showcase Ay, dajubes, bochan Ay, ah, no No, no No, no No ¿Era ¿Era No 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 Siempre ven en el último mes ¿Esto es Juniman Komi? Sí, es Juniman Komi Ahí están los chinos Llegaron Escondan, escondan los senseis Ahí llegaron los chinos Estamos en vivo y en directo amigos Haciendo un unboxing De un santo grial Santo grial de Saint Oseya Las bolsas, las cajitas del sorteo Miren esa caja Qué espectacular Wow Miren qué espectacular Ah no, pues este está Este está hermoso No, pues nada que ver Nada que ver Pues con la que vimos en Mandarake si están destruidas Esta si vale la pena Madre mía 1200 yenes Bueno chicos, el que quiera me avisa Porque esta de aquí Está impecable La caja está En un excelente estado Miren la caja Qué espectacular Qué espectacular Bueno amigos Casi 1200 dolarillos Muy bien Ok Chotacan Esas sonas Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Dile mira Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Ah Es increíble Este está La caja Es increíble Es increíble Es increíble Porque far ¿Qué es lo que se llama Pegasus, Andromeda, Dragon? ¿Qué es lo que se llama Fenix? Sí, Fenix, Andromeda. ¿Qué es lo que se llama Fenix? ¿Cómo se llama Fiesta? esta es la venta de los santos griales 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 bueno chicos entendieron no? más o menos lo que dijo el señor muy interesantes las cosas para que todos ustedes sepan de como esta la venta de los santos griales aquí y bueno pues eso ha sido eso ha sido chicos todo por hoy ahora si ya creo que nos podemos despedir y hemos cumplido con todo si entendí todito dice la gente cómprala tío para eso trabajamos los coleccionistas tío que le pasa a un latino que se roba un caballero jaja un carajo entendí dice jaja bueno bueno tranquilo tranquilo mascotas no lo que está diciendo el amigo donde esta? bueno vámonos este ya para despedirnos les voy a explicar lo que dijo el buen amigo ahí que tal amigos como estan? bueno este el amigo de la tienda nos está diciendo que antes de este antes de este habían dos igual pero él no se acuerda si era el Iki o era el Pegasus o era el Andromeda y que habían dos en las mismas condiciones en las mismas condiciones así casi perfectas a ochenta mil yenes cada una ochenta mil yenes cada una que son ochocientos dólares y las dos se las llevaron pero inmediatamente yo le pregunté tú crees que esta de aquí se la vayan a llevar rápido? porque yo puedo regresar el otro mes y comprarla porque el estado está espectacular o sea el estado está muy muy buena y creo que mil doscientos dólares está más o menos caro pero eso es el precio aquí en Japón y me dice no creo porque hace poco esas dos figuras dos santos griales se las llevaron así ochenta mil yenes cada uno entonces pues nada habría que pensarlo bien porque no lo sé yo con el Thor el día de hoy estoy más que contento porque tengo el Thor pero tengo en bolsita el Thor no lo tengo con caja y yo creo que eso es una muy buena compra voy a ver si me la quedo yo a lo mejor lo pongo en la tienda casi todo lo que tengo lo pongo en la tienda pero hay cosas que las pongo ahí pero yo sé que no se van a ir porque las pongo muy caras pero si alguien la quiere pues las puede ver ahí pero en el caso del Thor si es algo que no tengo no tengo la caja solamente tengo la figurita y me parece que está muy buen precio siete mil cuatrocientos cincuenta yenes son setenta y cuatro dólares así que me parece que está muy buen de precio y ese dragón madre mía me he quedado no tengo palabras ahorita todavía estoy procesando la información porque ciento veinte mil yenes son mil doscientos dólares por ese dragón pero está impecable amigos impecable la verdad es que es una joya muy contento de haberlo encontrado y muy contento de que ustedes amigos me hayan acompañado el día de hoy hemos ido a una tienda en Kawasaki hemos llegado aquí a otra tienda son tres cuatro horas de recorrido gracias amigos así que me imagino que este video se merece un millón de likes así que vayan y revienten ahí el botoncito de like mis queridos tomodachis ahí apoyen con su like compartan el video y nada pues muy contento vuelvo a repetir de haber hecho esta compra del Thor y haber visto este Santo Grial y para los que quieran ver un poquito las figuras que tengo en venta vayan ahí les voy a dejar en la descripción la página web ahí pueden ver los precios y todo muchas gracias a todos a ver vamos a ir saludando rápido nomás rapidito no quiero molestar a la gente mucho tío Japán mándame un beso pues de despedida tío pon tu agencia de turismo dice Alberto Castillo Aldo Aucampa saludos tío Japán Nathan G saludos Jesús Velázquez con 1200 dólares me compro un terreno canta el festival de Porky Lástima que terminó el programa de hoy Aarón Vicente Camposano chau José Benavides Santiago Albarracín saludos Pablo Jiménez de Argentina Julio Miney chau Julio Nach no chau bros sos el mejor si venís a Uruguay dice te invito un asado muy bien tío enséñanos taca taca dice JP Toys ex ex Casasola saludos desde Costa Rica tío chau chau saludos Hugo Navarrete Nera Veloz desde Ecuador Mauricio Vargas desde Chile Ángel Cte Blue saludos Rafael Jans Alson Rubén Chale Israel Rosta Pedro Santos Condori Aarón Joshua Montoya Estela muchos saludos denle like pues no sean amarretes no sean amarretes pues macotas Tam Junior Eric Astrom Homerístico Jorge Vitali muchos saludos Israel Rosta Axel López Lisandro Merino muchas gracias Ángel Alan Delgadillo Penadillo desde Lima Julio César Montayo muchos saludos amigos pues esto sí esto ha sido todo cuídense mucho nos vemos pronto no se olviden de decirle a sus amigos que vean este vídeo Sayonara